El mundo busca lleno de esperanzas Uno va arrastrándose en trafina y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega O un amor que lo engañó vacío ya de amar o de llorar tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si yo pudiera como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrarás con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer, lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer, lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor Me abrazaría tu el corazón, el mismo que perdí